Los madrileños pueden tener la certeza de que los próximos cuatro años van a ser los años de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Y además, como no nos conformamos, les anuncio que vamos a poner en marcha tres nuevas iniciativas para reforzar aún más nuestra política de vivienda. Por un lado tenemos el plan Más Suelo para Madrid, con el que vamos a ofrecer en colaboración con los ayuntamientos nuevos suelos públicos que sean atractivos para poder construir viviendas mediante colaboración público-privada como las que estamos hoy visitando. Además, vamos a poner en marcha una aceleradora urbanística para ganar tiempo en los nuevos desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid. Vamos a construir un órgano colegiado cuya finalidad sea acelerar los nuevos planteamientos y desarrollos de relevancia para que se lleven a término lo antes posible. Y esto va a multiplicar las posibilidades de acceso a la vivienda en la región y que va a servir sin duda para palanca económica. También vamos a crear una oficina de apoyo urbanístico con la que podremos ayudar a los 137 municipios con menos de 15.000 habitantes de la Comunidad de Madrid y ofrecerles así un servicio de información, de orientación y de seguimiento en la tramitación de los planes urbanísticos. Este es el modelo Madrid que llamamos. Es un modelo libre de propaganda y que es eficaz, que soluciona problemas reales y multiplica las oportunidades. Ese es nuestro objetivo. Le pido al Gobierno que paralice de inmediato la ley de vivienda que está pendiente de aprobación en las Cortes. Le pido a Sánchez que paralice esta ley insensata porque está demostrado que va a ser ineficaz y contraproducente. Esta norma ha sido elaborada sin consenso, sin contar con todos los implicados, empezando por los expertos del sector y atacando frontalmente las competencias autonómicas. El daño que va a causar a las comunidades autónomas es enorme, muy especialmente a Madrid donde recibimos el 77% de la inversión inmobiliaria extranjera a nuestro país y concentramos el 67% de la inversión residencial de toda España. Y si el Gobierno no entra en razón, haremos todo cuanto esté en nuestra mano para defender nuestras competencias. ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl? Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro. Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces. Empezar de nuevo. En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.